¡Suscríbete al canal! La gente del equipo visitante tenía esta llegada el equipo local y el travesaño le decía que no, una llegada apenas pero muy clara en los primeros minutos para el equipo quequenense, otra oportunidad esta chilena que pasó muy cerca la pirueta de Estuarte quien si no para probar de cualquier lado y la bucha allí va desviada, toda el área chica cruzó ese envío por abajo, nadie del ministerio la pudo empujar y llegará este gol, polémico reclamaba posición adelantada del jugador Starly que mete el centro para que aparezca Franco Cufré primero, gol en el campeonato ante el arco casi vacío con Pototo que están reclamando junto a toda su línea defensiva y en el piso además porque había pasado el arco en la expulsión para Gustavo Tridón después obviamente todo el raro sobre final del encuentro, un primer tiempo con pocas llegadas de peligro pero con un gimnasia que se imponía y ganaba 1 a 0, el ministerio salió hecho una tromba en la segunda mitad, tenía esas dos claras con Cecchini, gimnasia tenía que aprovechar los espacios que le quedaban pero no iba a llegar muchas veces en la segunda mitad, iba a ser todo azul, todo el ministerio espectacular, tapada de Ferrero sobrecotado que después obviamente se saluda porque era muy bueno el remate y mucho mejor la tapada y vemos como el ministerio cada vez llega más cerca del arco de Ferrero, en esta el recién ingresado Maxi de Calderas tenía la oportunidad de meterla de revés apenas al lado del palo derecho de Ferrero, acá un calambre y el corte en la nariz, todo completo para Franco Cufré que había metido el gol, se tuvo que ir reemplazado, con la camiseta manchada obviamente no había otra 6, además ya estaba acá lambrado el zaguero que había tenido un muy buen partido, se fue reemplazado, acá hay un choque que no se cobra por eso Ferrero sale desesperado a buscar la pelota detrás de la línea de la que había quedado después del encontronazo y acá sí, un choque que se cobra y que se juzga con roja para el Chala y Tuarte que deja con 10 a su equipo y en la jugada siguiente el penal bien cobrado para Ministerio, va Gaitán, ataca muy bien Ferrero de gran partido pero el rebote le quedó cortito, le quedó para el medio y aprovechó el 1 que no se volvió rápido al arco, tiene ese festejo particular, primer gol en el campeonato para el 1 de Ministerio, merecido el empate a ese momento para el equipo de Tridón que seguía conduciendo los hilos de su escuadra desde la línea de Cali y seguía insistiendo porque obviamente se había creído que lo podía ganar en la segunda mitad, fíjense que eran todas para Ministerio, muchas chances acá, nuevamente reclamaron penal sobre Argañarás, no lo iba a dar y una de las poquitas jugadas claras que tuvo Gimnasia con Estuarte de nuevo cruzando ese remate, empataron en 1 en un muy buen partido de sábado, Ministerio y Gimnasia en Quiquén Gracias por ver el video